¡A ver, adiós las manos todos! ¿Cuántos han venido a la doble Cristo? ¡Vamos a la doble, a la doble! ¡Eso! ¡Hemos venido a hacer la guerra por la Satanás! ¡Levántate, joven! ¡Levántate, mujer! ¡Pelea por tu casa! ¡Pelea por tus hijos! ¡Él vino a matarte! ¡Él vino a robarte la bendición! ¡Pero Cristo quiere bendecirte! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dónde está la iglesia amada! ¡Pronto nos vamos, pronto nos vamos! Somos soldados de los cielos ¡Escucha, escucha las letras! Nuestra ayuda viene de arriba ¡Sí, sí! Somos soldados de los cielos ¡Cop! Nuestra ayuda viene de arriba ¿Para qué, Brian? ¿Para qué? Para vencer al maligno ¡Sí, sí! Para llevarnos a la victoria ¡Eso! Nadie puede enfrentarnos ¡Vamos todos a la victoria! Nadie puede enfrentarnos ¡Vamos todos a la victoria! ¡Vamos todos a la victoria! Nadie puede enfrentarnos ¡Vamos todos a la victoria! ¡Vamos todos a la victoria! ¡Vamos todos a la victoria, iglesia! ¡Muchos pelearán contra ti! ¡Pero no te lo van a vencer! Porque tienes a alguien delante de ti Se llama Jehová de los ejércitos Él nunca ha perdido una guerra Él nunca ha perdido una batalla Aleluya, aleluya Oh, qué hermosa alabanza En esta noche yo me gozo, hermano Si tú estás pasando pruebas Cántale esta alabanza Dile, oh, enemigo, te equivocaste conmigo Yo soy un guerrero Yo soy una guerrera Yo no me voy a rendir fácilmente No sé cuánto están pasando problemas económicos Problemas con la familia Cántale esta alabanza Somos llamados al aire Somos llamados, eh Para el campo de la batalla Sí, sí Somos llamados al aire Eso Para el campo de la batalla Y dónde está los pastores, dice Para vencer a Alemania Para llevarnos a la victoria Eso Nadie puede enfrentarnos Vamos todos a la victoria Sí Nadie puede enfrentarnos Vamos todos a la victoria Nadie puede enfrentarnos Vamos todos a la victoria Nadie puede enfrentarnos Vamos todos a la victoria ¿Sabes, iglesia amada? En esta noche, levántate en guerra Es el tiempo de orar, reclamar a Dios Recuerda cuando Pablo y Sila estuvieron encarcelados en una cárcel Estuvieron presos Hoy el enemigo estaba celebrando que ellos estaban presos Pero ellos cantaron alabanzas Oh, santo Dios Comenzaron a abrir sus labios en alabanzas La puerta de la cárcel cayera Si en esta noche tú cantas Iglesia amada Los problemas van a caer Las deudas caen Las enfermedades se van ¿Quién te dijo que tú no puedes? ¿Quién te dijo que no vales? Tú vales mucho, mujer ¡Hey! ¡A su nombre! ¿Y dónde están los soldados? ¿Dónde están los soldados? ¿Y dónde está esa mujer de guerreras? Que suena tu mano para Cristo Que suena tu mano para Cristo ¡Ah, Cristo! Que suena tu mano para Cristo ¡Sí, sí, sí! ¡Una, va, va, la cantamos! ¡Vamos, dos! Somos soldados de los cielos Nuestra ayuda viene de arriba De arriba viene de ayuda, ¿eh? Somos soldados de los cielos Nuestra ayuda viene de arriba ¡Sí! ¡Va! Para vencer al malino ¡Sí! Para llevarnos a la victoria Nadie puede enfrentarnos ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! A la victoria Nadie puede enfrentarnos Vamos todos a la victoria Viene de Jesús Él dice pídeme yo te daré Llámame yo te voy a responder Aleluya, aleluya Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están esos vasos de honra? ¿Dónde están esas mujeres que dicen yo quiero ser un vaso de honra? Yo quiero ser canal de bendición En mi casa, en la iglesia, en mi pueblo Vamos ¿Cómo se llama ahí, chingrayo? En Huancayo la vamos así, hermano Aunque nos digan locos Aunque nos digan fanáticos Pero nos morremos en la presencia de Dios Escúchalo, Perú Tengo abierto mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo Tengo abierto mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Toma mi vida, Espíritu Santo 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 Tú eres una mujer importante, tú eres un varón llamado por Dios y es del vientre de tu madre, no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa, eres un príncipe de Dios, eres una princesa de Dios, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Tengo abierto mi corazón, toma mi vida, es mi discusión, tengo abierto mi corazón, toma mi vida, es mi discusión. Yo te entrego mi corazón, toma mi vida, es mi discusión, yo te entrego mi corazón, toma mi vida, es mi discusión. Paso de honra quiero ser, en tus manos mi señor, paso de honra quiero ser, toma mi vida, es mi discusión. Paso de honra quiero ser, en tus manos mi señor, paso de honra quiero ser, toma mi vida, es mi discusión. Paso de honra quiero ser, en tus manos mi señor, paso de honra quiero ser, toma mi vida, es mi discusión. Yo te entrego mi corazón, como mi vida es mi cruzación, yo te entrego mi corazón, como mi vida es mi cruzación. Paso de honra que no sé, que en tus manos me sé, paso de honra que no sé, como mi vida es mi cruzación. Paso de honra que no sé, que en tus manos me sé, paso de honra que no sé, como mi vida es mi cruzación. La guerra, la sequía, estamos viendo en el río Mantaro, Huacayo, ya el río está seco hermanos. Hay gente que está llorando, están haciendo pagado, hay pago en el río, pago en el cerro, oiga. A que tú hagas pago en el cerro, a que llevas tu gallina al brujo, no va a pasar nada. ¿Sabes dónde va a pasar? Cuando su pueblo se humille a Dios. Cuando dice gloria a Dios, cuando su pueblo se arrepiente del pecado, ahí va a llover, ahí va a llover, y de esa paz. Paso de honra que no sé, que en tus manos me sé, paso de honra que no sé, como mi vida es mi cruzación. Paso de honra que no sé, que en tus manos me sé, paso de honra que no sé, como mi vida es mi cruzación. Muchas gracias, amado Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor, sigan aplaudiendo al Dios Todopoderoso, hermanos, y a su nombre, y a su nombre.